Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Yo, 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 me pare el taxi Yo, 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 me pare el taxi Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, 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 me pare el taxi Yo, 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 me pare el taxi Ella entra por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, 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 me pare el taxi Yo, 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 me pare el taxi En el taxi, la conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Y era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Y ya se ve todo Yo, 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 me pare el taxi Yo, 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 yo